La luz del atardecer entra en la habitación de Nakamori. La luz se refleja por toda la habitación, gracias a un prisma. Misako levanta la mano hacia la luz. Los reflejos del prisma le alcanzan la mano. ¿Qué le parece? Es precioso. Juzo y Tokie están sentados en la galeta. La verdad es que así resulta bastante molesto. Soy Misako Osaki. Le dije que no lo necesitaba. ¿Qué está haciendo? No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Gracias por ver el video.